Muy buenas y bienvenidos de un día más a un rato con Xulato y vamos a meternos en el mundo de la tantísima de la magia de la fascinación de lo que todos hemos querido desde siempre de Hogwarts Legacy Acordaos que estos son los extractos del canal morado donde estamos casi todos los días y ya sin fascinación EN TALA MAGIA Pues venga, en el descanso he reiniciado el juego Vamos a ver si ahora el Wingardium Leviosa funciona bien A no ser que sea el flipendo Es que puede ser el flipendo también Pero es que para el flipendo Tenemos que hacer esto Cultiva y cosecha de escuriana Sofía Compran las tres plantas de combate y utilizan simultáneamente ¡Hija puta! Para eso necesito una... Una cultivadora grande ¿Cuánto dinero tenemos? Son tres mil No vamos a llegar Son tres mil, no vamos a llegar Pues nada, seguimos con las pruebas de Esto está claro Lo haremos cuando tengamos el flipendo Vamos a esta Ah, porque si no sale un Guardian tiene que ser el otro El flipendo también da vueltas a las cosas Vale, este te romper bolitas Esta es fácil Esta es fácil, la he visto desde el principio Rebelio ¿Dónde está la que nos falta? ¿Dónde estás? Pues no era tan difícil ¡Rebelio! Aquí tenemos plantitas, vamos a cogerlas Estas no las podemos Siguiente ¿Será una prueba de Merlin? No Vale, uno, ahí ¡Rebelio! Otro, allí Y el tercero Ahí Entonces, para llegar a los tres bien Estas pruebas de Merlin no van a derratarme Habría sido más fácil ir por detrás de la valla Y saltar la valla Pero bueno Bueno, ya que estamos aquí Vamos a coger A ver, ese tío que nos vende Veamos si hay algo que necesites Como agua, ya es el este Esta no la hemos comprado Ni la voy a comprar de momento Que necesitamos tres mil para la vaceta Ha sido un placer ¡Rebelio! La estación de Hotsmaid Incendio Incendio no, coño Va Ahí Ahora Esta de aquí Vale Esta es de no tocar Arriba Se ha visto que fallaba ¡Rebelio! Una cueva Está ahí Está ahí Hay que traer esa cueva Esa Acción ¡Vamos! 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 Mira con el Wingardium Mola ¡Vamos! ¡Vamos! Acción Wingardium Leviosa Ahí Y ahora hay que lanzarle ¡Vamos! 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 Esto podría ser peligroso Si no tengo cuidado Sí Una cueva Una cueva Sí Están siendo tan peligrosas Las cuevas Uy Ojo Cuidado Ojo Cuidado Ojo Cuidado Vaya pintas Ojo Cuidado Cuidado Las pintas Bueno Pues sigamos No me deja Aquí sacar Montura Ahora ¡Rebelio! ¡Mierda! Pero a estos hemos dicho Que el Petrificus Totalus No funciona Petrificus Totalus Ah ¿Por qué? Pues porque en el otro No ha funcionado ¡Rebelio! Ya salen dos enemigos más A son arañas Incendia una tiradora Mientras se dispone a atacar Uf Esto va a ser jodido ¡Con frigo! ¡Depito! ¡Es pelear! ¡Malditas! ¡Rebelio! ¡Wow! Las hemos Aniquilado No me ha dado tiempo Ni a lanzarles ¡Qué sorpresa más agradable! Pues llegamos Una hora Haciendo Vale Estos son de destruir Ah no De destruir no Estos son de lucecitas ¡Lumos! Lucecitas por aquí Lucecitas por allá Lucecitas por allá Lucecitas para todos Tenemos lucecitas Lucecitas por aquí Lucecitas por allá Lucecitas por allá ¡Lumos! Ahí va eso Listo Este listo parece que se lo dice a Melinda Espabelado ¿Qué pasa? ¿No crees que no lo iba a superar? Siguiente prueba de Merlin Aquí ¡Rebelio! Vamos a abrir esta cueva Ya que estamos ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! Esto parece ¡Rebelio! Muchísimas más gracias Por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves En Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descalzo Obviamente algún día Hay que tener de fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto Con Fringo Con Fringo Ah Espelealus Difindo Vingardium Leviosa Leviosa Lumos Rebelio Con Fringo Con Fringo Coño Acción De pulso Ahora es tu momento Reparo Vale Rebelio Ah Coño Vale No Rebelio No Que pasa Ahora Ahora Vale Ahora sí Vale Y hemos conseguido Que era una capa Sí Esto significa Un poquito más de oro Estamos aquí Ey Este viaje rápido Se me ha olvidado Antes What the fuck ¿Por qué no cogí Antes este viaje rápido? Es que no me salía En el mapa ¿Quién vivirá Por aquí Es un placer Verte Joven Rebelio ¿Qué voy a hacer? No sé No sé Pero de momento No he venido A coger misiones Estoy ocupado Ah Es de mover Bolí Bueno Ese Y vamos al de abajo Pero ya que nos hemos encontrado Este Pues vamos a hacer este Ya sé ¿Qué es esto? Y globitos Una prueba de Merlin Claro Rebelo Y de ahí A ver dónde están Tus bolitas ¿Dónde están tus bolitas? Tus bolitas Tus bolitas ¿Dónde están? Están Vale, aquí ¡Acción! Vamos, 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 vamos Bolitas Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡No pasa! ¡Un pulso! ¡Rebelio! Parece un rinconcito acogedor Lo más acogedor, pero a ver dónde están las bolitas No podré volver a mirar a la hija de Milo Aquí, ya las he visto Vamos, 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 vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, acá, vamos, venid, venid Venid con papá, venid con papi, venid con papi Muy bien Queda uno más ¡Rebelio! Mierda, ya le encontramos unas mariposas también Las bolitas A lo mejor me he equivocado y estas bolitas eran de ese de ahí abajo ¡Rebelio! Aquí está ¡De pulso! ¡Acción! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡No os enfadéis! ¡No os enfadéis! ¡Guachi! Lo acabo de hacer Lo acabo de hacer ¡Rebelio! De paso, hacemos Las mariposas Ya nos vamos a por el que habíamos venido en realidad Veamos qué has te guardas en la manga, Merlin Está claro, unos hechizas ¡Lumos! ¿Dónde están? He corrido mucho ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡La! ¡Eta! 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 ¡Rebelio! ¡Aquí está nosotros dos, Merlin! ¡Rebelio! ¡Rebelio! No, sí, 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 hay lucecitas por ahí abajo No sé qué esperaron que me encuentre por aquí ¡Lumos! ¿Hay alguna otra prueba de Merlin por...? Sí O sea, que esa tampoco era la que estábamos buscando ¡Oh! Ya se ve un poco exagerado, pero... ¡Rebelio! Vamos a ver dónde he visto las lucecitas ¡Lumos! He visto Las he visto antes ¡Ay! ¡Pobrete! Allí Yo había visto las luces No, estas ¡Lumos! ¡Pobre! 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 Hasta Merlín estaría orgulloso Muy bien Ahora hace una pausa y ahora continuamos Sed buenas, sed felices, ahí está ¡Suscríbete al canal!